Verdadero ícono del merengue típico y dotado de una de las manos más ágiles de todos los tiempos. Una extensa y fructífera carrera en la música típica y un largo historial de logros alcanzados. Ponen en alto el nombre de República Dominicana y el ritmo que nos identifica. Tiene voluntad de trabajo, amor al oficio y una sorprendente cultura musical. Él ha hecho un largo recorrido artístico, ha construido parte importante de la historia del merengue típico y está llamado a seguir por mucho tiempo en la senda en que empezó a andar desde su niñez. Cuando el cieguito toca, la música se ve. Tiene dos grandes pasiones, la música típica y las águilas y baellas. Buenas noches campeón, Bartolo Alvarado. Yo tenía una luz que a mí me aburraba y venía la brisa y me la apagaba. Y venía la brisa y me la apagaba. Bartolo Alvarado es dominicano. Bartolo Alvarado es dominicano. De al pueblo del agua, estás invitado. De al pueblo del agua, estás invitado. ¿Eh? De al pueblo del agua, estás invitado. 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 Pero cuando haces, en donde haces, en donde haces, en donde, haces, en donde. A un himno de la música típica dominicana En el estudio está en vivo, damas y caballeros Bartolo Alvarado, el Ciego del Agua ¡Qué bien, Bartolo! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien Y mejor aquí contigo en tu programa En tu maravilloso programa Amén, amén Para nosotros es un placer que nos hayas invitado A participar aquí de tu programa, buenas noches ¡Qué bueno! Miren, yo quise invitar a Bartolo Y quiero que Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá Donde se ve este programa Lo entienda de la siguiente forma Quise hacerle esta invitación a Bartolo Porque yo entiendo que es merecedor De que el pueblo sepa Lo que él está haciendo En estos días, en estos meses No ha estado correctamente con una salud estable Y tú te debía a tu público, a tu pueblo Tú te debía el país Pero yo veo Colorado a usted, lo veo bien Bueno, un poco mejorcito Está mejor que Dios, gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien Está radicado más en Estados Unidos que en República Dominicana ¿Verdad, Bartolo? Bueno, si paso el tiempo allá Por los tratamientos médicos Y así por el estilo Pero no yo aquí Mi casita aquí la adoro ¿Verdad? ¿Usted se siente bien acá en República Dominicana? Ay, yo sí ¿Usted visita Anáhuo muchas veces? ¿O no está en el país? Tengo uno cuando Un tiempecito que no voy Anáhuo Pienso ir A ver si puedo ir Antes de irme para Nueva York Muy bien, muy bien Sería muy bueno que vaya a Anáhuo Y allá que me lo reciba el compa Y doña Chen Sí, ahí que conozco esta gente por ahí Bartolo, ¿cómo siente la música típica en estos momentos? La música típica está buena Hay muchos muchachitos que están tirando para adelante Qué bueno Qué bueno De esos muchachitos A mí me dicen que hay uno que a ti te gusta como toca Que Chiqui Rodríguez Sí, Chiqui es muy bueno, Chiqui Excelente, acuacionista Qué bueno Hace mucho tiempo que tú no coches a un merengue tuyo Trillado Que lo toque otro Ah, que lo toca otro Hace un tiempecito que estoy indispuesto Sí Pero te gustaría que te toque un merengue Marita Que Marita está aquí Un aplauso, doña María Muy esposa Te gustaría que lo toque Chiqui Claro Pero yo quiero que ese merengue lo toque Chiqui Y lo cante el Pavarotti que está con nosotros ¡Viva Candela! Ahora va a estar Alvarado Mi maestro El hombre que ya vivió cantando Y regresando con él La hijita de que estoy enamorado La hijita mira como estoy subiendo La hijita que es lo que yo me encuentro La hijita me encuentro y yo no vuelto ¡Ay! ¡Viva Candela! ¡Viva Candela! ¡Viva Candela! La hijita ya no quiero que me pase La hijita desde que te estoy queriendo La hijita que de noche yo te acuerda La hijita me encuentro y yo no duermo ¡Viva Candela! 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 El lleto orgulloso, el que muera a mí, el lleto orgulloso, el que muera a mí, el lleto orgulloso. ¡Vamos allá! 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 Él dice que tú eres su hijo que tiene que decir Así es, a mucha honra Nelson, me siento muy privilegiado de que Dios nos haya mandado a esta tierra, ese maestro del acordeón que ha sido inspiración para mí y para muchos, para no decir de todos los acordeonistas de los últimos tiempos. Amén. Sí, así es. Amén. Antolo, si Prodigio no toca se acaba la fiesta. Ah, claro. ¿Eh? Claro. Vamos a tocar algo dulce. Dele para allá, dele para allá y la banda que te acompaña. ¡Va arriba!